Secretario de Educación de la Universidad Superior, vamos a hacerlo conforme, conforme para que genere energía. A la de tres y aplaudimos. Uno, dos, tres. Fuerte el aplauso y con esto queda develada lo que es esta placa y vamos a solicitar la lectura de la placa de la Universidad Autónoma de Sinaloa para que nos hagan la lectura de esta placa de la Universidad. Necesitamos con mucha atención. Con un logo de México, gobierno de la república, mover México y el estudio de la universidad. Dice, la Universidad Autónoma de Sinaloa, facultad de agronomía, centro de investigación, doctor Juan Eulofio Guerra Liera, módulo David Mayes Olloqui, infraestructura desarrollada con el apoyo del gobierno federal y con la cual se avanza en el cultivo de la equidad social, la calidad académica y la generación de conocimiento. Elementos con los que esta máxima casa de estudios se suma al progreso del Estado y de la Nación. Obra inaugurada con la presencia de su secretario de Educación Superior del gobierno de la república, doctor Salvador Cara Guerrero. Sur sus besos y la fecha del día de hoy. Muchas felicidades. Bueno, y también nos invitamos al corte del listón. Nosotros sostenemos esta transmisión y ahora vamos al corte simbólico.